Ante la incapacidad de seguir cumpliendo mis atribuciones conferidas en la Constitución, me veo en el deber patriótico de presentar mi renuncia al cargo de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Ese mensaje circuló masivamente en Bolivia los días previos al golpe que destituyó de su soberanía política democrática al pueblo boliviano, a todas las bolivianas y todos los bolivianos. Era una noticia falsa. Nunca Evo había renunciado. Pero enseguida inclusive los seguidores y las seguidoras de Evo comenzaron a pensar que efectivamente eso había ocurrido. Algunos días después, una foto de un niño quemado, muerto, por lo que supuestamente era el ejército popular que seguía a Evo Morales, recorrió todas las redes sociales en Bolivia. Pocas horas más tarde, dos personas morían asesinadas en Santa Cruz de la Sierra como consecuencia de esta que también naturalmente era una falsa noticia, una fake news. Este es uno de los temas que queremos tratar en este nuevo diálogo magistral que nos propone CLACSO aquí en su novena conferencia. Estamos junto a Gabriela Montaño, que además de haber sido presidenta de la Cámara de los Diputados en Bolivia, también fue ministra de la Cámara 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 de la Düssel, pero Enrique ha tenido un problema de salud y no le permiten participar de eventos como este y lamentablemente nos ha pedido disculpas por no poder participar de este momento. Pero trataré, yo soy Pablo Gentili, fui secretario ejecutivo de CLACSO, soy profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y coordinador de asuntos internacionales del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, con sede en la Argentina. Estamos aquí en este diálogo que se llama Comunicación Política y Derechos entre las fake news y las iniciativas populares. Y como esto es un diálogo, me gustaría que comencemos con Gaby, Gaby Montaño, que además de una gran dirigente política es un intelectual importantísimo y una persona que ha hecho lo que hacen las y los dirigentes políticos de los gobiernos progresistas en América Latina, que es jugarse la vida defendiendo la democracia, defendiendo la verdad y combatiendo este gran flagelo para la institucionalidad democrática de nuestros países que son las noticias falsas. Vamos a conversar un poco sobre esto y también vamos a conversar sobre las iniciativas populares, las alternativas, las formas de organización de la comunicación política que permiten limitar, revertir, amortiguar el efecto destructivo que tienen las noticias falsas en nuestras democracias. Así que buenas tardes, Gaby, y te pedimos una primera intervención para que nos pongamos en tema y que comencemos a conversar. Bueno, buenas tardes Pablo, buenas tardes a todos y a todas. Yo sé que casi todos y todas ustedes están aquí porque Enrique Dussel iba a hablar acá y yo me preguntaba ¿qué hace una persona como yo, sentada al lado del profesor Dussel, tratando de hablar estos temas? ¿Por qué me invitan a sentarme ahí? Y yo creo que hay una, bueno, yo tengo mi respuesta, Claxo tendrá la suya, pero yo creo que estoy sentada aquí básicamente porque soy una mujer boliviana, militante de la izquierda y del feminismo. Por eso estoy sentada aquí porque creo que en toda esa dura batalla que nos tocó a los bolivianos y bolivianas vencer un golpe de Estado, nunca pudieron quitarnos nuestras identidades. Esa identidad de Estado plurinacional construido con mucho sacrificio, con pies ampollados, con la convicción absoluta de que era en la democracia en la que podíamos construir nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestras esperanzas. Y yo quisiera, Pablo, de manera muy resumida, en esta primera intervención, hablar de algo que generalmente no hablamos, vinculado a la fake news y a la comunicación y a la política. ¿Qué pasó en Bolivia en 2019? Y quiero hacerlo desde una militante más que necesita entender y necesita generar unas lecciones y una autocrítica que nos ayude a todos y a todas en el continente a evitar que eso suceda en cualquier otra parte de nuestra región y del mundo. Hay básicamente tres razones, creo yo, estructurales, por las cuales en Bolivia se dio un golpe de Estado del 2019 y no se logró dar el 2008 que también hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia. Y la primera y más importante creo que es la capacidad de ese enorme bloque popular de organizaciones sociales de sostenerse en la actividad política en la calle. Y fue también la capacidad de comunicar de la derecha y la ultraderecha bolivianas que fueron reduciendo esas expectativas de transformación del Estado y de la sociedad. No en cualquier país. En ese país que era uno de los más pobres del continente, en ese país que era uno de los más desiguales del continente y que en tan solo 10 años logró convertirse, ahora un poco más, 15 años, logró convertirse en un milagro, ese milagro económico del que se habla, ese milagro social del que se habla. Pero en ese país organizaciones sociales indígenas, campesinas, interculturales, hombres y mujeres que venían de lo más olvidado del Estado, lograron transformar la realidad de una vez y para siempre. Y creíamos de verdad que no nos podían quitar ese sueño, esas ilusiones. Creíamos de verdad que se trataba ya, después de haber nacionalizado nuestros hidrocarburos, después de haber puesto a disposición del pueblo boliviano toda su riqueza, creíamos que no podía ocurrir un golpe de Estado. Y menos un golpe de Estado clásico. Y miren ustedes cómo la comunicación y la fake news sí pueden trastocar la realidad de una manera absoluta. Resulta que usaron la democracia, que usaron unas elecciones para romper esa misma democracia que tanto nos había costado fortalecer. ¿Con qué pretexto? Con el pretexto de un fraude electoral. Y ese fraude electoral que empapelaba todos los medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos, redes sociales, nunca pudo probarse. Y aquí, Pablo, me duele decirlo, pero nosotros sí lo veíamos. ¿Y cuál fue nuestro error? No comunicarlo. Cuatro años antes, en tu patria, en Argentina, yo decía en una exposición, la derecha está logrando que cuando un gobierno de izquierda o un proyecto de izquierda gana elecciones con el 47% o 48%, ya no sea suficiente. Tiene que ganar con más del 50% cuando ellos ganaban con el 17%. Y si ganamos con el 47%, decía yo, nos pueden dar un golpe de Estado. Lo dije cuatro años antes del 2019. Autocríticamente, una gran deficiencia fue no comunicar a la gente desde la dirigencia política que eso estaba pasando. Entregarle en bandeja de plata al señor Almagro una auditoría para que en nombre de la democracia quebrante el orden constitucional en Bolivia. Y la segunda razón por la que nos dieron un golpe de Estado bien enganchada. No teníamos una CELAC fuerte. No teníamos una UNASUR fuerte. No teníamos un espacio de integración regional que se las juegue por la democracia. Al contrario, tuvimos a un señor Almagro que se disfrazó de organismo internacional para dar un golpe de Estado en Bolivia. pero no habíamos acumulado durante 14 años la capacidad de nuestras organizaciones sociales, de nuestra movilización social para poder responder el 2019 como lo hicimos el 2008. frenamos desde la dirigencia política las organizaciones sociales para que no salgan a la calle a la espera de una auditoría creyendo en una auditoría que lo único que hizo fue quebrantar la vida de los bolivianos y bolivianas. Nosotras y nosotros debemos ser capaces siempre de alertar a las organizaciones a los pueblos que la movilización debe ser permanente que la democracia no está comprada de una vez y para siempre que la democracia es un ejercicio cotidiano de profundización de derechos y que cada vez que un gobierno de izquierda o progresista frena una movilización social en la búsqueda de nuevos derechos de la profundización de la democracia está acabando su propia tumba porque cuando la democracia y ese gobierno se ponga en peligro no va a haber quien lo venga a rescatar es la movilización social y la calle al mismo tiempo que la gestión pública al mismo tiempo que la decisión en los parlamentos en los órganos ejecutivos la vida de los procesos democráticos transformadores del estado y de la sociedad no hay otra salida es calle y gobierno gobierno y calle y cuando hablo de calle no hablo solamente de las avenidas hablo de los pequeños espacios en las comunidades en los barrios ayer Guaventura de Sousa a mi me dio una lección maravillosa le dio la mitad de su tiempo de exposición aquí en este espacio a gente de la calle a gente del barrio y eso es lo que aprendimos en Bolivia después del golpe de estado y que fue lo que hizo que recuperemos la democracia en solo un año si hubiera sido por las redes sociales por los medios de comunicación y por los contenidos que veíamos ahí jamás hubiéramos recuperado la democracia lo que nos recuperó la democracia fue la capacidad de miles de miles de hombres y mujeres bolivianos que estuvieron dispuestos contra una dictadura contra la bala de movilizarse pidiendo elecciones democráticas no fue solamente el liderazgo político el que reconstituyó la posibilidad de recuperar la democracia en bolivia fueron fundamentalmente los hombres y mujeres que a pesar de tener un gobierno violento que masacró que destruyó pudo volver a articularse y a movilizarse entonces son calle movilización organizaciones pero también un entorno que es capaz de mirar la ruptura democrática y no se le mueve un pelo a mi me hubiera encantado tener a Düssel aquí para poderle agradecer que siendo un hombre de la talla académica que tiene él no le haya temblado la voz para denunciar el golpe de estado en Bolivia le llegará seguramente estas palabras en algún momento pero hay un tercer elemento la policía y las fuerzas armadas que tienen el monopolio en cualquier estado del uso de la fuerza volcaron el uso de la fuerza contra el pueblo boliviano y si nos hubieran preguntado hace cuatro años atrás si eso era posible hubiéramos dicho que no que habíamos transformado las fuerzas armadas que habíamos transformado la policía pero la realidad pasó por encima de nosotros en mucho en mucho en mucho la policía y las fuerzas armadas fueron parte del golpe en Bolivia hoy en Bolivia se discuten un juicio contra Yanine Áñez una sentencia para que esto no vuelva a pasar en el continente para que nadie crea que puede colocarse la banda presidencial sin haber recibido el respaldo del voto del pueblo pero sobre todo Pablo yo quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con lo que mayoritariamente se manejó durante el golpe de estado en Bolivia como información de lo que sucedía en Bolivia y se sigue manejando hoy en Bolivia y en el continente Evo Morales Álvaro García Linera bueno y yo ahí acompañando nos fuimos porque queríamos salvar nuestras vidas y yo quiero compartir con ustedes porque me parece profundamente importante la verdadera razón de por qué salimos de Bolivia no salimos de Bolivia para salvar nuestras vidas salimos de Bolivia para salvar la vida de cientos probablemente miles de personas porque si Evo Morales hubiera insistido en tratar de sostener el poder no sólo podía haber muerto Evo Morales sino miles de bolivianos y bolivianas quizás hoy no estaríamos ya con un año y medio de gobierno democrático de Luis Arce y del movimiento al socialismo quizás hoy seguiríamos en una guerra civil fratricida en Bolivia por lo tanto Evo Morales no abandonó a su pueblo Evo Morales supo que dejar el poder en ese momento era la única posibilidad de recuperar el proyecto político pensábamos que no en un año pero por lo menos teníamos la esperanza de que sea en un tiempo corto pensábamos que nos iba a tomar más tiempo yo me acuerdo de una frase de Evo cuando estábamos tomando la decisión que dijo si no renuncio la posibilidad de que el pueblo boliviano y las organizaciones sociales retornen a gobernar Bolivia no va a existir ni en 20 ni en 30 años porque ellos van a masacrar y eso el pueblo no nos va a perdonar esa decisión de abandono del poder no es igual que abandono al pueblo boliviano y por eso hoy estoy aquí para compartir con ustedes que la ruptura del orden democrático fue en Bolivia así de violenta porque nuestras transformaciones fueron así de profundas los pueblos indígenas en Bolivia nunca más van a ser ciudadanos de segunda nunca más las mujeres vamos a ser de segunda en Bolivia y eso no nos los perdonan no nos perdonaron que hayamos recuperado el litio no nos perdonaron que hayamos recuperado los hidrocarburos no nos perdonaron que seamos capaces de redistribuir entre todos los que antes llenaba los bolsillos de unos cuantos nos quieren sellar con eslogans pero nuestra militancia nuestro corazón y nuestra voluntad de transformación no entra en una fake news gracias 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 Gaby vamos a tratar de hacer este diálogo un poco más interactivo en la medida de las posibilidades por supuesto porque Gaby mencionó dos o tres veces a una de las figuras más nefastas de la historia política contemporánea de América Latina que es el señor Almagro esa persona que ha transformado la OEA en una organización delictiva que sistemáticamente viola el artículo 19 de su carta constitucional que reconoce el derecho democrático y soberano de cada estado para elegir a su gobierno y ha intervenido no sólo en la situación del golpe en Bolivia sino en muchos otros momentos siempre funcionando como un operador del imperio cuando Gaby menciona a Almagro no se escuchan abucheos estamos aquí en un espacio público silbidos abucheos vienen bien siempre para que por lo menos porque nosotros la gente progresista y izquierda en general solemos abuchearnos a nosotros mismos muchas veces pero expresamos muy poco enfáticamente a veces el rechazo a figuras tan nefastas como esta pero déjenme recuperar dos cosas o tres mejor muy rápidamente que tiene el golpe en Bolivia y que son bastante paradigmáticas se aplican en muchas otras realidades cuando estábamos en medio del momento más importante del primer ciclo progresista en América Latina con Néstor y Cristina en Argentina Evo en Bolivia Lula y Dilma en Brasil Pepe Mujica y Tabaré Vázquez en Uruguay Correa en Ecuador Chávez en Venezuela ocurrió un hecho que a mí me pareció bastante sintomático porque fue el momento en el que se comenzó a gestar la estrategia de la derecha para desestabilizar a través de estos golpes mediáticos nuestros gobiernos populares ocurrió lo siguiente una mañana a las 6 de la mañana un presidente no voy a decir cuál de América Latina llama a su ministro de educación lo despierta en general ustedes saben que los presidentes de aquel ciclo progresista se levantaban todos muy temprano la pobre Gaby debe haber sufrido lo que significaba trabajar con Evo que comenzaba a despachar a las 4 y media 5 de la mañana pero bueno los ministros cada tanto tenían que dormir y este pobre santo el ministro de educación se encontraba durmiendo cuando lo llama el presidente y le dice ¿qué estás haciendo? por supuesto el ministro no le iba a decir que estaba durmiendo y le dice estoy leyendo los periódicos le dice ¿y no viste lo que salió en los periódicos? rápidamente el ministro se empieza a fijar en internet que había aparecido y el titular del principal periódico del país decía la educación argentina está a 50 años de la educación de Corea y ha producido un retroceso anterior a 1945 el presidente indignado le decía pero ¿cómo ha ocurrido esto? y el ministro le dijo presidente es mentira y el presidente le dijo pero está en los diarios ¿qué quiere decir o qué revela esto? las fake news tienen dos características primero siempre se sustentan sobre una base de una realidad aparente que la educación está en crisis no es necesario hacer mucho esfuerzo para poder convencer a nadie de que lo está en cualquiera de nuestros países e inclusive en los países más avanzados y opulentos del mundo cualquiera que salga y diga que la educación está peor que algunos años atrás todo el mundo le creería primera cuestión se basa en un principio de realidad que distorsiona un elemento que está inscripto en la subjetividad colectiva pero por otro lado las fake news se alimentan de un elemento que las personas democráticas en general creen y es que la verdad siempre triunfa y de que no se puede mentir de forma tan escandalosa esto ha generado una serie de operaciones muy bien estudiadas y muy bien analizadas que permiten canalizar en esto que son los gabinetes de odio donde junto en alianza con los grandes medios y las grandes corporaciones de la comunicación se van definiendo las grandes líneas discursivas y narrativas a partir de la cual se empiezan a tematizar y organizar los temas problemáticos las cuestiones complejas que enfrentan nuestras realidades y para esto la derecha además de contar con muchísimos recursos y además de tener muchas organizaciones especialmente con sede en los Estados Unidos que fortalecen y apoyan a estas acciones lo que hace esto es conectar de forma muy directa con un malestar con una sensación de bronca de miedo de incertidumbre y hasta de odio que la gente va sintiendo en un contexto como el latinoamericano en el cual como decía Gabriel a pesar de los enormes avances democráticos que han logrado muchos de nuestros gobiernos persisten enormes injusticias y desigualdades que en tan pocos años no pueden ser revertidas porque los gobiernos progresistas en América Latina no acumulan en ninguno de nuestros países más de 20 años de gobierno mientras las oligarquías la derecha y los grandes grupos de poder han administrado y dirigido nuestros gobiernos en los últimos 200 años por lo tanto la persistencia de esas estructuras o como dice este congreso esta conferencia estas tramas de las desigualdades generan muchísimo malestar y es sobre ese malestar que se sitúan las políticas de fake news nosotros estamos ahora en la víspera de una elección en Colombia en donde va a ganar Gustavo Petro bueno bien ahí ahí la reacción la reacción estuvo bien y fíjense ustedes que si siguen las noticias de estas últimas horas el principal problema que tiene Gustavo Petro no es sólo conseguir los dos millones de votos que necesita Petro y todos los latinoamericanos y latinoamericanas todos los demócratas y las demócratas del mundo para establecer un gobierno progresista en Colombia el principal problema que tiene es ese y además de construir esa arquitectura de noticias falsas que se está desarrollando a través de redes de espionaje a través de de bulos a través de 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 del uso de de la desinformación y del rumor y seguramente en los últimas en las próximas horas muchísimas noticias circularán sobre lo que está supuestamente ocurriendo en las en la proximidad en el entorno de Gustavo Petro para desestabilizar su candidatura y en algunas semanas más vamos a tener las elecciones en Brasil en donde va a ganar Lula y Lula como Evo va a recuperar el poder pero va a recuperar un poder que le arrebataron las oligarquías después de un golpe criminal que destituyó a Dilma Rousseff del poder a través también de un gran mecanismo de una gran ingeniería de mentiras que se basó fundamentalmente en hacerle creer a los brasileños y a las brasileñas y a todo el mundo que Dilma Rousseff había cometido un delito cuando no había cometido absolutamente ningún delito y que el presidente Lula participaba de una red de corrupción que lo volvía propietario de una serie de propiedades que nunca había tenido y Lula se comió 580 días preso por esto por lo tanto las redes de mentiras los gabinetes de odio los golpes mediáticos no tienen como única consecuencia el engañar a la población tienen como principal objetivo secuestrar a la democracia del elemento que la constituye como una estructura como una plataforma de transformación efectiva a partir de la cual la política se transforma en una herramienta para cambiarle para mejorar la vida de la gente el apoderamiento el secuestro de la democracia por parte de la derecha la apropiación de una democracia que se desdemocratiza que se fragiliza y como decía muy bien Gaby el gran problema en toda América Latina es que la derecha hace esto y al mismo tiempo hace algo que nunca había hecho que es ocupar la calle estar en los territorios yo conté esta historia ayer pero como hoy no iba a hablar y me toca ahora tener que decir lo poco que sé voy a volver a contar esta misma historia pero porque es muy sintomática pocos días antes del golpe a Dilma Rousseff Dilma le pide a su ministra de desarrollo social Teresa Campelo que haga un análisis acerca del principal programa de política pública que había aplicado Brasil durante el gobierno de Lula y de Dilma que fue el programa Bolsa Familia un programa de asignación universal de recursos de transferencia de ingresos a las mujeres más de 50 millones de mujeres recibían el Bolsa Familia la primera pregunta que se les hizo a esas mujeres es si el Bolsa Familia el programa de la Beca Familia había transformado sus vidas más del 90% de las mujeres dijeron que sí que el programa Beca Familia o Bolsa Familia había transformado mucho o muchísimo sus vidas la segunda pregunta era ¿por qué cree que esto ocurrió? más del 70% de las mujeres dijeron gracias a Dios 25% restantes respondieron gracias a mi familia y sólo un número marginal dijo gracias a las políticas del gobierno nosotros en Brasil no sólo habíamos abandonado la calle también habíamos pensado que la eficacia de la política pública los buenos resultados de las políticas democráticas que habían sacado de la pobreza y de la miseria a millones y millones de brasileños y brasileñas se explicaban por sí mismas pero en el territorio no estaban las organizaciones populares las iglesias de base no estaban los sindicatos no estaban nuestras organizaciones comunitarias en los territorios populares en Brasil los territorios populares en Brasil habían sido colonizados por las iglesias neopuentecostales evangélicas que le decían todos los días a la gente que todas las cosas buenas que ocurrían en Brasil eran gracias a Dios o sea gracias al pastor y además se llevaban de llapa el 10% de todo lo que el Estado les daba a esas familias porque esas familias lo entregaban a las iglesias por lo tanto lo que dice Gaby es muy importante porque la única forma que nos permite a nosotros defender las democracias capturadas por las oligarquías porque nuestras oligarquías no se escudan en el discurso antidemocrático para hacer golpes usan los mecanismos de la democracia para hacer golpes como lo hicieron en Bolivia y como lo hicieron también en Brasil cuando el mecanismo para destituir a Dilma Rousseff o como lo hicieron en Paraguay como lo hicieron en Honduras y como lo hicieron también aunque no hubo un golpe en Ecuador con la desestabilización y la persecución política a Rafael Correa lo hacen utilizando la institucionalidad democrática pero si nos bueno en México es curioso también lo que se observa en México como bien nos coloca gracias compañero por ampliar la interactividad pero en México es muy interesante porque si algo se acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador es de que interviene mucho en los medios de comunicación esto también se hacía con Chávez pero cuando uno viene a México prende la televisión lo único que escucha son ataques acusaciones e insultos al presidente Andrés Manuel López Obrador en Venezuela cuando uno iba ese presidente supuestamente dictatorial que era Hugo Chávez que solo intervenía en la libertad de expresión se contradecía con el simple efecto de prender una televisión y escuchar hasta amenazas de muerte al propio presidente por periodistas que se decían amenazados de muerte en Venezuela ahora qué es lo que esto significa es un apoderamiento de la institucionalidad democrática para destruir o destituir a la democracia de su poder popular por eso creo que nosotros tenemos el gran desafío como decía Gabriela de ocupar la calle pero también el enorme desafío de poder conectar de una forma democrática con el malestar que viven nuestras poblaciones porque no necesariamente ese malestar se transforma como alguna vez supuso la izquierda en un fermento revolucionario en un espíritu contestatario comunitario que facilita la libertad se constituye en un elemento que tiende a fortalecer los mecanismos más autoritarios de nuestra sociedad los mecanismos más antidemocráticos los mecanismos más patrimonialistas machistas xenófobos discriminadores excluyentes y esto es lo que está ocurriendo por ejemplo en los países más desarrollados del mundo ocurre en los Estados Unidos el paraíso de la democracia pero también ocurre en España también ocurre en Francia también ocurre en Alemania en Francia la cuna de la democracia gana un presidente de derecha y nosotros festejamos porque la representante de la extrema derecha no ganó pero tuvo 42% de los votos por lo tanto hay 42% de los franceses y las francesas muchos de ellos muy pobres y empobrecidos por las políticas neoliberales que creen que Marine Le Pen una neofascista puede ser la solución a todos sus problemas la normalización de la derecha es una de las consecuencias más directas de estos mecanismos de utilización y construcción de mentiras que parecen verdades quería entonces Gaby preguntarte un poco cómo además del caso boliviano por supuesto tú crees que podemos traer aquí un mensaje de esperanza y también de compromiso para reconocer que aunque estemos en una situación de enorme complejidad también está en buena medida en nuestra capacidad de movilización la posibilidad de transformar el presente y el futuro de nuestras democracias en América Latina bueno Pablo yo creo que una cosa que no nos pueden quitar y Bolivia es la demostración de eso es nuestra capacidad de articularnos de abrazarnos de entender al otro y a la otra como propio hay dos enormes tareas hacia adelante que la han nombrado en esta en esta novena conferencia de la CLAC son muchas veces muchas personas que se han sentado o parado aquí y en todos los demás espacios y es que hacia adelante tenemos que incorporar los progresismos las izquierdas quienes creemos en que hay que batallar contra la desigualdad la lucha por los derechos de las mujeres de las poblaciones LGBTIQ más y el equilibrio con lo que nos rodea con el medio ambiente porque es nuestra manera de conectar con las generaciones más jóvenes que ven que todo se cae y se destruye a pedazos en el planeta pero también con los pueblos indígenas con la población negra de nuestro continente como lo decía ayer Manuela y eso es lo que intentan fracturar con una comunicación que nos divida que nos separe a las feministas de los pueblos indígenas a los jóvenes de la población negra a los citadinos de los que viven en el campo a los en Bolivia a los que salimos exiliados y los que se quedaron en Bolivia esas fracturas son las que quieren producir la comunicación política que utilizan todos los días en las redes sociales intentan fracturar nuestros bloques populares intentan dividir a los académicos y a las académicas de los luchadores sociales y militantes en los barrios y eso es lo que no podemos permitir los académicos y las académicas no viven en un mundo diferente al que viven los pueblos indígenas del continente las académicas y los académicos son parte de ese tejido social y si somos capaces de vivir todos los días así de consolidar y construir eso así pues no podrán con millones tirados por la borda en fake news en propaganda en facebook en propaganda en instagram en propaganda y en slogans la unidad de los bloques populares es nuestra garantía en bolivia las feministas jamás podríamos haber soñado con una constitución como la que tenemos hoy si no nos hubiéramos aliado con la vanguardia indígena campesina intercultural jamás pero tampoco la vanguardia indígena campesina hubiera podido tener una constitución que garantice los derechos de las mujeres como lo hace la nuestra si no nos hubiéramos tendido la mano y hay metodología que nuestros líderes han ido aprendiendo que es la mañanera de AMLO si no es una manera de quitarle el monopolio de la agenda a los grandes medios de comunicación que es esa maravillosa forma de comunicar de una mujer tan linda que nos hace disfrutar la política como Francia Márquez si no es eso una mujer que nos propone poéticamente vivir sabroso que rompe en una frase con el capitalismo con el racismo con el machismo y el patriarcado vivir sabroso es eso es poder encontrar en la lucha y en la militancia la manera de romperles por el eje su manera de acumular y destruir su odio vivir sabroso rompe el odio de la ultraderecha de nuestra región rompe la fractura generada entre nuestras organizaciones sociales por eso nos enamoramos de Francia Márquez como nos hemos enamorado porque viene de ahí del mismo lugar de donde viene Lula del mismo lugar de donde viene Evo del mismo lugar de donde venimos nosotros mismos y nosotras mismas en nuestros grandes amores y pasiones porque somos capaces de encontrar en esa frase vivir sabroso el el nexo con la naturaleza el nexo con nuestra intimidad y claro nosotros no tenemos millones nosotras no tenemos millones pero si Bolivia pudo en un solo año derrotar una dictadura si Bolivia y el pueblo boliviano y el bloque popular pudo reencontrar su cauce somos la demostración de que es posible en todo el continente si 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 a veces nos empuja la crisis económica la crisis sanitaria que hemos vivido como decía Pablo tenemos que poder tener la sensibilidad de reencontrarnos con los otros y con las otras sabiendo que portamos dolor más dolor que hace cuatro años sabiendo que nuestros hijos y nuestras hijas ven el horizonte muy corto porque todo el día le hablan de desastres porque los tratan y las tratan de convencer de que no haya esperanza y entonces tenemos que tener la sensibilidad el amor el vivir sabroso la alegría de que transformar la realidad sea el encontrarnos con el otro y con nosotras mismas y nada más que eso sin ninguna otra pretensión comunicar es un acto de mirar al otro de entender al otro y a la otra y no tratándola de despojar de lo que es de lo que representa de lo que entiende sino tratando de aprender aprender también de nuestros pueblos indígenas el vivir bien acaso no es lo mismo que el vivir sabroso eso que está en nuestros pueblos indígenas en nuestras raíces es lo que vuelve a ser revolucionario y transformador en Colombia y sigue siendo transformador en Bolivia por eso creo que la unidad de esos de esos grandes bloques populares es también la garantía de que podamos transformarlo todo y Pablo permíteme porque sé que hay muchos mexicanos y mexicanas aquí como de otros países pero nunca he tenido la posibilidad de agradecerles así públicamente el habernos dado la mano en el peor momento de los últimos décadas de nuestra historia a los mexicanos y a las mexicanas gracias gracias a AMLO gracias a ustedes porque cuando la fake news decían que Evo Morales que el hecho de que Evo Morales esté en México era una mala noticia para los mexicanos y las mexicanas este proceso de transformación mexicano se bancó tenernos aquí darnos solidaridad prestarnos la mano y explicar y explicar y explicar que la democracia es también salvarle la vida a un presidente cuando una dictadura está dispuesta a quitarle la vida por eso gracias y creo que es parte de lo que somos hoy gracias gracias Gaby llegamos entonces al final del diálogo yo me tomaría la libertad de agregar un elemento que le había estado hablando con Gabriela antes pero que que es también muy importante y es que la utilización que la derecha hace de todos los mecanismos de desestabilización de la soberanía democrática en nuestros países de la soberanía popular en nuestros países se nutre de la utilización de las herramientas de comunicación y de divulgación de establecimiento de redes y conexiones que fundamentalmente utilizan las y los más jóvenes que como ya se ha demostrado se puede utilizar de forma progresista democrática emancipatoria porque nuestras jóvenes y nuestros jóvenes así lo utilizan al comienzo de la conferencia de Claxo vimos dos videos que claramente mostraban a través del movimiento feminista pero también esto se hace en el movimiento antirracista en el movimiento de las alternativas culturales en también movimientos de jóvenes trabajadores y trabajadoras y en muchos otros campos en donde esos grandes momentos y movimientos de organización que lograron grandes conquistas democráticas en América Latina se consiguieron a través del uso de las redes sociales esas redes sociales que la derecha y sus gabinetes de odio utilizan para las guerras mediáticas yo creo que un aprendizaje Gaby que nosotros tenemos que tener en este nuevo ciclo de gobiernos progresistas que está desarrollando y ampliándose en toda América Latina y el Caribe estimular a nuestros gobiernos a que incorporen a más y más jóvenes a sus gabinetes a más y más jóvenes a sus equipos de comunicación a más y más jóvenes en sus equipos de gestión porque seguimos estando muy alejados de esos espacios porque no los conocemos y por cierto también más y más jóvenes en las mesas y en los debates académicos como estos donde necesitamos cada vez más la presencia y la voz de esas y esos ciudadanos y ciudadanas luchadoras y luchadores de nuestros países que van construyendo con muchísimo esfuerzo y muchas veces fuera de las organizaciones políticas tradicionales los caminos de la emancipación humana en nuestra América para concluir lo que le vamos a pedir es no que aplaudan a esta mesa sino que aplaudamos a tres o mejor a cuatro personas uno a ese inmenso intelectual que es Enrique Dussel otra de esa inmensa mujer que es Francia Márquez la futura vicepresidenta de Colombia y finalmente a Gustavo Petro y Luis Ignacio Luna da Silva futuros presidentes de Colombia y Brasil ninguna fake news nos va a robar esta fiesta gracias 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 gracias